Hemos estado en estos días recibiendo un mayor número de quejas, andamos ya rebasando las 31 o 32 quejas, por ahí andamos, y en estos días hemos estado recibiendo más quejas, por lo que nos hemos puesto en contacto ya con oficinas centrales de Profeco para poder emprender lo que se denomina una acción colectiva. Esta acción colectiva está contemplada en la Constitución Mexicana y en la Constitución Federal y obviamente la Ley Federal para Protección a los Consumidores. Estamos ya integrando el expediente para poder emprender esta acción y de esta manera poder representar a todas estas personas que han presentado su queja aquí ante la delegación, poder emprender esta acción y poder representarlos ante cualquier acción, llámese judicial inclusive, y poderle dar seguimiento de una manera más ágil, de una manera más fácil, para poderle dar resultados a estas agentes, sobre todo a estas personas que defraudaron, que son personas que están asentadas en Torreón, Coahuila. Yo me he puesto en comunicación ya con el subdelegado en la ciudad de Torreón para también estar en comunicación y de esta manera darle seguimiento de manera puntual para la brevedad poder dar respuesta y darles a conocer cuáles son las acciones que hemos estado emprendiendo y cuáles son los resultados que vamos a ir obteniendo. Situación por la cual, si usted fue defraudado con el concierto de M15, es importante que vaya a presentar su denuncia correspondiente a la Procuraduría Federal del Consumidor, porque solamente aquellos casos en donde existe una denuncia de por medio, existe la posibilidad de que le regresen a usted su dinero. Con imagen de Gustavo Guerrero, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.